Los rumores de que Luis Abinader podría desistir de la reelección venían antes de que se diese el bombazo de Lisandro Macarrulla. Un servidor le puede decir que hasta mis oídos llegó esa versión. Inicialmente no le di crédito porque soy partidario de que la reelección es una tentación irresistible. Lo es incluso para un presidente que tiene que modificar la constitución, más aún sería una tentación irresistible para un mandatario que no tiene que verse, digamos, enfrentado a un proceso tan tortuoso como lo es modificar una carta magna. Sin embargo, ese comentario que hizo el presidente público cuando dijo que en el PRM lo sabía que podían gobernar igual o mejor que él, no solamente me impactó a mí, sino que trajo incertidumbre en el partido. Y fue como una especie, o muchos lo tomaron como una especie de metamensaje. Luego vino lo de Lisandro Macarrulla. Y pocas horas después de eso se esparció entonces el rumor de que ya el presidente estaría considerando seriamente este tema viéndose en el espejo de Lisandro Macarrulla. O sea que el presidente, antes que enfrentarse a un proceso reeleccionista que pudiese cuestionar su imagen de cara a la historia, en función de los escándalos, estaría sopesando mejor dejar eso así y tratar de irse por la puerta grande. Ahora bien, dicho esto, Lisandro Macarrulla impacta a nivel político en ese partido. ¿Y por qué? Porque si finalmente Luis Abinader decide no reelegirse, entonces eso le abre inmediatamente las puertas a otros nombres que estarían compitiendo seriamente por ser el candidato presidencial de ese partido en el año dos mil veinticuatro. Y entre esos nombres yo tengo aquí una lista porque no quiero que se me quede ninguno. Aquí yo tengo en esta lista señores a Edi Olivares. Sí, Edi Olivares puede ser candidato presidencial del PRM. ¿Por qué no? Tengo también al preferido de Juan Vicini, David Collado. Tengo también un nombre que sé que muchos de ustedes no esperan escuchar. Tengo aquí a Hipólito Mejía. Sí, Hipólito. También tengo a Carolina Mejía, su hija. Si él no puede, pues puede ella. Tengo también a José Ignacio Paliza en esta lista. Tengo a uno que no se había mencionado hasta ahora, que sepa yo. Yayo Sanz Lobatón. No sé si se anime, pero tiene el perfil. Tengo también a, desde luego, Gómez Mazara y Ramón Alburquerque. Y en estos dos nombres yo quiero detenerme porque estoy pronosticando hoy que si finalmente Luis Abinader no va, de una u otra forma, uno de ellos dos se puede colar. No sé si a nivel político esto significaría que tengan que enfrentarse y que su relación se deteriore fruto de ese proceso. Otra opción sería que el que gane cuente con el apoyo del otro tomándolo en cuenta como candidato vicepresidencial. Pero lo que estoy planteando es que irónicamente, oigan por dónde voy, irónicamente, Lisandro Macarrulla, que siempre se ha opuesto a Gómez Mazara y al ingeniero Ramón Alburquerque, ahora con su licencia estaría provocando en Luis Abinader un fenómeno que se traduce en abrirle las puertas a Gómez Mazara o al ingeniero Ramón Alburquerque o a los dos. Porque si es verdad lo que se está diciendo, que lo de Lisandro Macarrulla impactó al presidente a un nivel tal que estaría desistiendo de reelegirse. Entonces ese mismo Lisandro Macarrulla que tanto se opuso a Gómez Mazara y a Ramón Alburquerque terminaría con su decisión abriéndole las puertas a ellos dos. Porque no es lo mismo competir contra el presidente en ejercicio que competir contra otros precandidatos. Y yo espero que los nombres que mencioné ahí no lo tomen a mal. No, no es lo mismo para Gómez Mazara y Ramón Alburquerque enfrentarse al presidente que enfrentarse a un José Ignacio Paliza, a una Carolina Mejía, a un Edi Olivares, a un Yeyo San Slobatón. La competencia va más pareja, señores. A eso me refiero. La competencia sería más pareja. Y si finalmente el presidente desiste de reelegirse, siendo Lisandro Macarrulla, digamos, el pistoletazo final, en el PRM tendremos una situación muy, pero muy interesante de cara a las elecciones del año 2024. Viaja Tours tiene algo muy especial para todas las parejas esposos de República Dominicana. Llévate a tu media naranja a Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre y dense un refresh para renovar la fe en su proyecto de pareja, en donde podrán incluso disfrutar de disertaciones del pastor Carlos Peña y otros colegas abordando el tema de la vida en matrimonio. Aparta tu cupo ahora mismo en los teléfonos que ves en pantalla. Viaja Tours con algo que, digamos, es muy positivo para las familias dominicanas. Así que, aparta tu cupo, ya. Estamos en Patreon, señores. Sí, en Patreon. Todas las personas que quieren apoyarnos y que esto siga no solo en pie, sino también creciendo, adquiriendo más equipos y contratando más personal pueden colaborar ahora mismo acá. Encima de mi dedo van a ver la etiqueta que sale. Hacen clic. Ahí entran y ven la gran variedad de opciones para apoyar Impolíticamente Correcto y sus proyectos. Hermanos, gracias a todos porque con su atención y aportes hacen que sigamos haciendo lo que nos agrada. Comunicación divergente para un público exigente. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida gracias a ser solar. Los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Conéctate con el sol para que tu día a día no se detenga gracias a ser solar. Casa de campo. La romana es un polo turístico. Todos sabemos eso. Pero usualmente los turistas cuando van a llegar a un polo turístico tienen una ruta. Una ruta que está diseñada desde el gobierno central en componenda con el Ministerio de Obras Públicas y otros organismos del país, entre ellos evidentemente el mismo Ministerio de Turismo. Esa ruta que toma al turista en un punto X del aeropuerto y lo lleva hasta su destino final donde él va a pasarse unos cuantos días de ocio. Es una ruta que impide que el turista conozca las partes bajas, las partes paupérrimas o entiéndase la parte pobre de un país. Al turista en todo país del mundo se le oculta siempre lo peor y lo más desagradable visual y socialmente de ese país. Por eso, y esto no es solo en República Dominicana, al mismo se le prepara una ruta especial en donde cuando él se asoma por la por el cristal del vehículo, él ve lo mejor del país que está visitando. Pero qué ocurre cuando ese mismo turista en el seno mismo de ese lugar donde él está vacacionando se encuentra con el espectáculo que nosotros vimos en redes sociales. Yo no soy amante del típico, de la típica política social en la cual se le guarda lo mejor al turista y al local, en este caso el dominicano, pues lo que aparezca. No, y tampoco estoy hablando en esa línea. Oiga bien, un turista al cual el Estado dominicano invirtió un dinero X en infraestructura para condicionarlo a que él vea lo más bello de nosotros cuando llega a la romana puntacana, capcana, donde sea, y se encuentra con un espectáculo de esa naturaleza. Bueno, pues adivinen qué. La estrategia arquitectónica, comunicacional, etcétera, es un fracaso. Pero no solo un fracaso, sino que en muchos casos no solo se va con una visión retorcida, porque el nivel de violencia de nuestros vecinos, la verdad sea dicha, no es un nivel de violencia que usted pueda decir que el dominicano como tal en su cultura propia de violencia le sea equiparable. Y esto no es un asunto de desconsideración, es un asunto cultural, es un asunto propio de ellos. Pero que se dé ese tipo de incidentes en puntacana no solo afecta la imagen del país, país violento, no, no. El peor daño se hace a la deformación étnica que se lleva un turista de nosotros. Cuando digo deformación étnica, es lo siguiente. A mí me pasearon, llegué allá, pero esos que están ahí son dominicanos. Me voy a entender, el turista no tiene por qué comprender que se trata de nuestros vecinos. El turista no tiene por qué investigar, no tiene por qué preguntar, no. Eso lo hace si quiere. Ahora, cuando él pase de refilón, esa gente que él ve apedreando, él las va a tomar como dominicanos. Y es ahí donde se da la malformación étnica, o sea, la imagen deformada que se lleva de nuestra etnia. Lo arreglo. La imagen deformada que se lleva de nuestra etnia. Porque no es verdad que todo el turista que vea eso, porque eso fue en Punta, eso fue en la Romana, en Casa de Campo. No es verdad que el turista que vea eso va a saber, va a discernir al vuelo que se trata de nuestros hermanos de la vecina nación. Si 100 turistas vieron ese espectáculo, 95 van a asumir que están viendo a dominicanos en una actividad que para ellos resulta irascible. Ese es otro gran daño de ese espectáculo, del cual nos enteramos que ocurrió a través de las redes sociales. Vecinos de la vecina nación apedreando de manera, digamos, totalmente hiperviolenta una caseta en donde no se sabe si lo que había era un dominicano o un ejemplar de los que habitan al otro lado de la nación. He escuchado, y esto es muy serio, gente cuestionar el futuro de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Entiéndase su tranquilidad viviendo en República Dominicana, a raíz de que no solo trancaron a la familia de un expresidente, a raíz no solo de que ese mismo expresidente lo tienen en vilo, aunque en muchas ocasiones pienso que ese tema se va a quedar así. Sino que, amén de que trancaron a la familia de un expresidente, también los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho se anotaron a un miembro de la oligarquía dominicana. Y como saben ustedes, la oligarquía dominicana tiene el monopolio, el control de los medios de comunicación. Y son esos medios los que ellos utilizan cada vez que quieren acorralar a un político o incluso a un comunicador o a personas que en un momento X no le pichan el juego. Le inventan casos y utilizan los medios de comunicación para difundir eso. Si nos llevamos de esa lógica, entonces Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen a un partido en contra, pero también tendrían a los empresarios. Y solo bastaría con que ese partido de oposición llegase al poder para componerse con los mismos empresarios, a los cuales también le trancaron un representante a través de sus medios de comunicación para acorralar a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Realmente no parece un futuro para nada esplendoroso, pero hay que recordarles a quienes ven las cosas así, que lo de Lisandro Macarrulla no es un asunto que tenga que ver directamente con el empresariado, aunque él sea un elemento de esa élite. Porque Lisandro está ahí por un tema que le compete directamente a él y a su familia. Esa cárcel, las parras, la nueva victoria, ese es un proyecto de él y Jan Alain. Simple. Ahí la familia Bicini no pinta nada. Como tampoco pinta nada bueno, hay un bonete, ahora que recuerdo. Pero no sé en qué va a quedar eso con ese señor, con ese muchacho, no lo conozco. Ciertamente hay un bonete. Pero en el caso de Lisandro Macarrulla, no es un asunto que le competa a la élite. Ellos se pueden sentir preocupados o se sentían preocupados mientras él no había tomado la decisión de pedir la licencia. Porque eso era lo que la gente pedía, que él renunciara. En efecto, él renunció. Eso de la licencia es un eufemismo. Ahora bien, no podemos pensar que el empresariado tiene como enemigo, a partir de entonces, a los gemelos fantásticos. Y en efecto, tiene de enemigo al PLD. Pero no a todo el PLD. Jenny Berenice y Wilson Camacho le están haciendo un favor en el PLD a todos aquellos precandidatos que no pueden competir ni pueden volarle políticamente la cabeza a Danilo Medina. En ese grupo, lo que están haciendo Jenny Berenice y Wilson Camacho con el entorno de Danilo no cae mal. Pero yo no estoy revelando. Y esto lo sé con conocimiento de causa. En ese grupo que no pertenece al Dani Lato, lo que están haciendo en el Ministerio Público le sabe a gloria. Porque le están quitando un enemigo que ellos no pueden enfrentar. Y si usted suma que lo de Lisandro Macarrulla es un fenómeno particular al hecho de que en el PLD, todo aquel que no sea danilista ve con buenos ojos lo que le está pasando a Danilo vía o cortesía de Jenny Berenice y Wilson Camacho entonces llegamos a un escenario opuesto. En el futuro, a menos que el danilato vuelva al poder Jenny Berenice y Wilson Camacho no tienen nada por qué preocuparse no tienen nada por qué temer.